Señor presidente, señoras y señores diputados, voy a comenzar mi primera intervención de réplica intentando hacer referencia a lo que para mí tiene más importancia en el día de hoy y a lo que creo puede abrir soluciones para el futuro. En primer lugar, es muy importante que el señor Puigdemont acierte en la respuesta al requerimiento que le ha planteado esta mañana el Gobierno de España. Basta simplemente con que diga lo que le hemos escuchado aquí al señor Aitor Esteban. Señor Aitor Esteban ha dicho que el señor Puigdemont no declaró la independencia en el día de ayer. Hay otras personas que ven las cosas de manera diferente. Por eso, sería muy importante que el señor Puigdemont aclarase al conjunto de los españoles si ayer declaró la independencia o si por contra no lo hizo. Es así de fácil y se entiende muy bien porque, como comprenderán todas las señoras y señores diputados de esta Cámara, no es lo mismo que alguien, en este caso el presidente de un Gobierno autonómico, el presidente de la Generalitat, declare la independencia, en cuyo caso el Gobierno tiene que actuar de una manera o que no declare la independencia, en cuyo caso estamos ante una situación diferente. Por tanto, es muy importante que el señor Puigdemont acierte. Señorías que hablaron de lo que ocurrió en el día de ayer en el Parlamento de Cataluña. No hay nadie aquí, nadie aquí que pueda pensar que lo que ocurrió ayer en el Parlamento de Cataluña, incluido su final, con una firma de 72 diputados, de un texto que le recomiendo a todos los aquí presentes que no lo hayan leído, que lo hagan. No hay nadie que pueda afirmar que lo que ocurrió ayer en el Parlamento de Cataluña fue algo normal, razonable y propio de un país democrático. No sé si ocurrió lo que ocurrió, como ha dicho en su intervención el señor Tardá. Lo cierto es que lo que ocurrió fue algo absolutamente lamentable, porque no se puede hurtar a los ciudadanos de Cataluña y al conjunto de los ciudadanos españoles la claridad para decir si se afecta a la unidad de la Nación o no. Y por eso, señorías, pedimos algo tan razonable como lo que estoy afirmando hoy aquí. Insisto, es muy difícil decirle al Gobierno de España que no pregunte o requiera al presidente de la Generalitat en un tema de la importancia del que estamos viviendo. El señor Esteban ha dicho que no declaró la independencia, yo lo celebro, pero tiene que decirlo el señor Puigdemont, lo cual no tiene nada que ver con la importancia que pueda tener la palabra del señor Esteban. Este es el primer tema importante de cara al futuro. El segundo asunto es el del diálogo. Yo nunca me he negado a dialogar. Aquí se ha hecho una propuesta concreta. Nosotros estamos dispuestos a que se abra, a participar activamente, como nos ha demandado el Grupo Socialista en la Comisión sobre la Evolución y la Modernización del Estado Autonómico. Y estamos dispuestos a que esta comisión empiece a trabajar ya. Y no nos negamos a hablar sobre una reforma de la Constitución. No nos negamos como no nos hemos negado nunca. Pero a lo que no podemos renunciar es a defender lo que pensamos y a dar nuestra opinión sobre lo que queremos que sea nuestro país. Supongo que igual que ustedes y que cualquiera de los que se sientan en esta Cámara. Creo, señoras y señores diputados, que sin perjuicio de otras cuestiones que se han planteado aquí, estos son los dos temas en los que debemos poner el énfasis y prestar atención de cara al futuro si queremos construir, como pienso que es nuestra obligación, algo en positivo. El acuerdo que hoy ha adoptado el Consejo de Ministros, por si alguna persona tuviera dudas, consiste en lo siguiente. Requerir al señor presidente de la Autoridad de Cataluña, en su condición de más alto representante de la Generalitat y de representante ordinario del Estado en Cataluña, para que confirme si alguna autoridad de la Generalitat ha declarado la independencia de Cataluña. O si su declaración, el 10 de octubre de 2017, ante el Pleno del Parlamento, implica la declaración de independencia al margen de que ésta se encuentre o no en vigor. Es una pregunta de fácil respuesta. Yo creo, señoras y señores diputados, que es una pregunta de obligada respuesta, porque los catalanes tienen derecho a saber si, como dice el señor Esteban, no se ha declarado la independencia o si, como dicen otros, sí se ha declarado la independencia, pero sus efectos todavía no van a comenzar. Yo creo que es una obligación democrática y creo que es muy razonable que toda esta Cámara haga esa demanda al señor Puigdemont. Y, en segundo lugar, en el caso de que la respuesta sea afirmativa o que no haya respuesta, se le requerirá al señor Puigdemont para que ordene la revocación de dicha declaración de independencia. A la primera tiene que responder en un plazo que finaliza el próximo lunes a las diez de la mañana. A la segunda, que ojalá no se produzca, tiene un plazo hasta el jueves a las diez de la mañana, jueves de la semana siguiente. Por tanto, señoras y señores diputados, independientemente de otras consideraciones en las cuales es más difícil que nos pongamos de acuerdo, sería importante que todos hiciéramos un esfuerzo para que el señor Puigdemont atendiera la primera petición y todos hiciéramos un esfuerzo para construir en esa comisión a la que acabo de hacer referencia. A partir de ahí, me gustaría hacer algunas consideraciones sobre las diferentes intervenciones que se han producido aquí. Yo coincido con el Partido Socialista, con su portavoz la señora Robles, en la defensa de la legalidad, la Constitución, el Estado de Derecho, la existencia de un marco estable, la reivindicación de la Constitución del año 1978. Simplemente la Constitución del año 1978, bajo su vigencia, vivimos la mejor etapa de la historia de España, pero en términos de todo, de libertad, de democracia, de derechos humanos, de presencia exterior, entramos en Europa, de bienestar, de servicios públicos fundamentales, de atención a las personas, fue sin duda la mejor etapa y la más productiva de la historia de España. Comparto su diagnóstico sobre lo que ha ocurrido en Cataluña. Es muy difícil que no lo comparta. La ley de transitoriedad, la ley del referéndum, el decreto de convocatoria del referéndum, lo que ha ocurrido los días 6 y 7 en Cataluña, 6 y 7 del pasado mes de septiembre, que sin duda alguna fueron dos días muy negros en la historia de la democracia española, por lo que supuso de liquidación de los derechos de los diputados, de la oposición y la liquidación, prescindir de los trámites parlamentarios, del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, estatutarias, etcétera. Agradezco su lealtad a España, el apoyo de su partido en estos momentos difíciles y, desde luego, estoy de acuerdo, como ya he señalado antes, en el diálogo, pero el diálogo dentro de la ley y dentro de la Constitución que todos nos hemos dado. Señor Iglesias y demás representantes de su grupo parlamentario. Señor Iglesias, ha dicho usted que aquí hay un problema que no es de orden público ni político, que no es de orden público ni legal, es un problema político. Bien, yo puedo estar de acuerdo, pero permítame que le haga algunas consideraciones sobre la ley. La ley son las normas de convivencia que nos damos todos. Sin la ley estaríamos en la selva. La ley garantiza nuestros derechos, los de los fuertes y los de los débiles. Si suprimimos la ley, si pasamos por encima de ello, estaremos en la ley del más fuerte. La ley garantiza la seguridad de los ciudadanos. La ley da estabilidad. Todos estamos sometidos al imperio de la ley. La ley nos obliga a todos, incluso a los que convocan referéndums, porque si empezamos a establecer excepciones a la hora de cumplir la ley, la siguiente pregunta será quién es el que decide qué leyes hay que cumplir y qué leyes no hay que cumplir. ¿Y con qué autoridad moral podríamos obligar a alguien a cumplir la ley? Por eso digo, a usted no le ha gustado, pero lo reafirmo aquí, que sin ley no hay democracia. No hay democracia, señor Iglesias. Ha hecho usted, no es la primera vez que lo hace, siempre de manera confusa, algunas consideraciones sobre el referéndum. Realmente yo desconozco, bueno, lo desconozco, probablemente sea un error importante por mi parte, cómo ha sido la evolución de la izquierda española en esta materia de los nacionalismos, del referéndum y de la integridad territorial. Y voy a recordar algo que ya se dijo en esta Cámara por un miembro de mi Gobierno. Escuche. ¿Puede aceptarse un derecho de autodeterminación que signifique un chantaje perpetuo sobre la entidad territorial de España y sobre la estabilidad de su sistema institucional? ¿Tiene sentido desde una perspectiva de izquierda? Para mí, desde una perspectiva de izquierda no tiene ningún sentido. Entender el derecho de autodeterminación como la posibilidad de que cada comunidad autónoma pueda proponer periódicamente, sean cuales fueran los requisitos de cuero, ni demás su deseo de separarse de España. ¿Es posible que un Estado democrático pueda subsistir con esta constante perspectiva de desintegración, con esa permanente presión sobre su estabilidad institucional? Esto lo decía Jordi Solé-Turá, un hombre que está mucho más próximo en sus planteamientos ideológicos a los suyos que a los míos. Pero esto es lo que todos creíamos que siempre había defendido la izquierda, hasta que ahora vemos con asombro que la izquierda, y cuanto más extremista, parece que con más entusiasmo defiende exactamente lo contrario que siempre definieron. Señoría, porque esto es así, porque las preguntas del señor Solé-Turá están muy bien conformadas, no hay ninguna Constitución en el mundo que reconozca el derecho de autodeterminación. Es que no hay ninguna Constitución escrita en el mundo que reconozca el derecho de autodeterminación. Y es lógico, en su día lo reconocía la de la Unión Soviética, la antigua Yugoslavia o Etiopía. Pero eso ya es historia del pasado, historia a la que no hace falta que entremos ahora, porque creo que ese reconocimiento se califica por sí solo. Señorías, Europa, es importante también que hablemos de Europa, es un proyecto que nació formalmente en el año 1957, antes tuvo su historia con la comunidad del carbón y del acero. Pero es una institución, Europa, que se ha creado con base en unos valores y en unos principios. Los más importantes son la democracia, el respeto a la ley, el respeto al Estado de Derecho, la inclusión, la unidad territorial, la integración. Bueno, y Europa creo que no nos ha ido mal ni a los europeos ni a los españoles a lo largo de su historia. Esta operación la han apoyado el señor Farás, yo no quiero que seamos como el señor Farás, el señor Bilders y todos los diputados de extrema derecha, todos, no, una parte de extrema derecha y de extrema izquierda del Parlamento Europeo. Y el señor Maduro, yo no quiero esos compañeros de viaje para España. Y usted tampoco debería tenerlo, señor Iglesias. Celebro que usted haga el elogio de Adolfo Suárez. Yo no puedo hablar en nombre de Adolfo Suárez ni interpretar como ha hecho usted Adolfo Suárez. Pero yo sí puedo preguntar, ¿alguien en esta Cámara cree que el señor Suárez hubiera estado a favor del derecho de autodeterminación? ¿Alguien en esta Cámara cree que el señor Suárez hubiera apoyado que se pase por encima de la ley? ¿Alguien en esta Cámara cree que el señor Suárez hubiese acordado algo con alguien que pretende liquidar el Estado de Derecho? Señoría, habla usted de España. Yo conozco el Estado autonómico, lo he vivido, llevo algunos años ya en la vida política, he sido incluso vicepresidente de la Junta de Galicia. Conozco también el origen y el porqué del Estado autonómico, lo que fue la Constitución de 1978, que era algo que todos debíamos tener muy en cuenta. La Constitución de 1978, que como se ha dicho aquí, fue algo muy difícil de construir, piénsese que allí había personas que venían del exilio y había otras personas que habían estado en los gobiernos de Franco, pues fue el resultado, el lógico, el razonable del esfuerzo de muchos españoles a los que todos le debemos el agradecimiento por lo que hicieron. Y allí se pactaron unas reglas de juego y unas normas de convivencia. Claro, y conviene no romperlas, porque allí se reunían personas que eran partidarios de un Estado sin comunidades autónomas y se reunían personas con unos planteamientos radicalmente diferentes. Y a lo que se llegó y luego refrendó el pueblo español fue una solución intermedia, que no contentara a todos en su totalidad, pero que por lo menos le sirviera para convivir a una mayoría de españoles. Eso fue lo que se acordó en 1978. Y hoy España es el país más descentralizado del mundo. El gobierno que yo presido gasta el 20% del gasto público total español, escaso, si excluimos las pensiones. Y hoy hay un nivel de autogobierno en España como jamás hubo en la historia de España. Que me explique alguien un momento en el que hubo un mayor nivel de autogobierno que el que hay en este momento en España. Y claro, si jugamos a romper las reglas de juego y además unilateralmente como ha ocurrido ahora, me parece que tenemos un problema muy importante como país. Señorías, el diálogo. Ha hecho referencia en su intervención la señora Díez y también estoy a favor del diálogo. Siempre lo he estado, de toda suerte de diálogos. Lo he afirmado en mi primera intervención. Vamos a participar en una comisión, otros no van a hacerlo. Vamos a intentar construir. Creo que es lo más importante. Pero es que hay diálogos que no son posibles. Yo no puedo dialogar para ver cómo acuerdo con alguien que nos saltemos conjuntamente en la ley o la propia Constitución española. Yo no puedo dialogar cuando el diálogo consiste en referéndum sí o referéndum sí. Eso lo he oído yo en privado muchas veces, pero lo hemos oído todos en esta Cámara. Esa no es una actitud democrática. Ese es el intento de imponer su propia voluntad pasando por encima de la voluntad de los demás. El problema que tenemos algunos y a mucha honra es que tenemos la obligación de actuar con la ley, mientras que otros se saltan la ley, como vimos que ha ocurrido de una forma realmente dramática en las últimas fechas en el Parlamento de Cataluña. Hablar de diálogo y hablar de derechos después de algunas de las actuaciones que hemos visto es ciertamente por parte de algunos algo que no debería suceder. Señor Tardá, lo exagerado, se lo digo con todo el aprecio, acaba siendo irrelevante y debería usted darse cuenta de esto, usted y su colega de bancada. ¿Cómo puede hablar de la vía autoritaria del Gobierno o de que estamos del siglo XXI? Vamos a ver, señor Tardá. Voy a contarle una historia que no se ha producido. Por tanto, será historia si se produce alguna vez dentro de poco. Pero una historia que podría producirse. Supóngase usted que está en su casa en la noche de un martes y que usted es un diputado del Parlamento Nacional. Y entonces usted ve el orden del día, bueno, hay debates sobre asuntos diversos, los reparte con sus colegas y al día siguiente se levanta tranquilamente y llega aquí. Y entonces se encuentra que hay una ley que no había sido calificada por la mesa y se encuentra con que la mesa la califica en un cuarto de hora. Y luego se encuentra que por mayoría se le cambia el orden del día para introducir en el orden del día ese proyecto de ley. Y luego se encuentra con que no le dejan enmendar. Y luego se encuentra con que prácticamente no hay debate. Y luego se encuentra con que le aprueban la ley. Y luego llega usted a su casa por la noche y está con su familia. ¿Y cómo le explica esto a su familia? Y al día siguiente tiene que ir usted otra vez a la misma Cámara, aquí. Y entonces una ley que tampoco había sido calificada se califica en un cuarto de hora. Y luego también por mayoría se introduce en el orden del día. Y luego a usted no le dejan enmendar. Oiga, y si esas leyes son y suponen la liquidación de la Constitución Española, del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la sustitución por una legalidad paralela, que es una Constitución, la ley de transitoriedad, que luego ya veremos en que termina. ¿Usted qué pensaría, señor Tardá? ¿Usted haría algo? ¿Diría que eso es vía autoritaria o no? ¿Diría que eso es propio del siglo XXI o no? Usted puede subir aquí a esta tribuna, tiene además derecho de réplica a explicarlo. Porque yo creo que al conjunto de las señoras y señores diputados era algo que le interesa. Lo que ha ocurrido el 6 y lo que ha ocurrido el 7 y lo que ha ocurrido el 1 de octubre. ¿Usted cree que el espectáculo del 1 de octubre es propio de un país del siglo XXI? Supongo que no. ¿Y a usted le parece normal lo que ocurrió en el día de ayer? Por favor, ¿le parece normal? ¿Cree que eso es razonable y sensato todo lo que pudimos ver ayer en las televisiones? Señorías, no hable de sufrimientos, o por lo menos hable de los de todos, porque yo conozco a mucha gente asustada, con miedo y acosada. De esa gente no le he oído hablar a usted, señor Tardá. De lo que sí le he oído hablar… Señor Tardá, te pide diálogo, pero usted ya ha dicho que no va a participar en la conusión sobre la evaluación del modelo territorial español y su modernización. Ya lo ha dicho. De la misma manera que han dicho, y lo hicieron, que no iban a participar en la conferencia de presidentes. De la misma manera que se han negado a hablar y a participar en el debate sobre la financiación autonómica y no han estado en los grupos de trabajo. Ustedes no han decidido dialogar ni quieren hablar. Ustedes lo que quieren es imponer qué es lo que hicieron los días 6, el día 7, el día 1 y en el día de ayer. Imponer, señor Tardá. No puedo aceptarle ninguna lección ni de diálogo ni de democracia mientras que usted y su partido no actúen en consecuencia. Señoría, señor Esteban, sin duda alguna siempre, que es como ha comenzado usted su intervención. Hay que ir a los hechos. Pero claro, los hechos son los del día 6, que acabo de contar aquí, los del 7, que también he recordado. Lo que ocurrió cuando en contra del más mínimo sentido común, sabiendo que no iba a servir más que para generar problemas y echar más leña al fuego, se hace el referéndum. Los hechos son los que ocurrieron ayer en el Parlamento de Cataluña. Usted defiende el referéndum, habla de la ley, pero se lo acabo de señalar y tengo que reiterarlo. Se pueden convocar referéndums saltándose la ley a la torera. Es que no podemos decir eso. No deberíamos ni pensarlo, porque ahí están nuestras normas de convivencia, ahí están las reglas de juego. Ahí están los derechos de todos. Ese es un principio básico de cualquier democracia. Es un valor fundamental de la Unión Europea. Ha hablado de la violencia policial. Vuelvo a reiterarlo aquí. Yo tengo que defender la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una situación ciertamente dramática y muy difícil. Ahora, le voy a decir una cosa. Cuando se viola la ley, cuando se viola la ley, luego viene todo lo demás. Cuando se viola la ley, vienen las consecuencias económicas, las empresas que se van, la división entre la gente, el acoso a ciudadanos honrados, que lo único que han hecho es pensar de forma diferente a aquellos a los que se acosa. Por eso es tan importante que seamos capaces de defender y afirmar aquí el imperio de la ley. Insisto, lo que no es legal no es democrático. Ha planteado, bien, un problema de mayorías, minorías, cuántos somos unos, cuántos somos otros, los sentimientos. Yo solo quiero decirle una cosa, con ánimo constructivo. Todos tenemos sentimientos. Todos tenemos sentimientos. Usted puede tener unos, pero otros pueden tener otros. Entonces, la inmensa mayoría de los españoles tienen un sentimiento, pues, por su país, del que forma parte Cataluña y del que forma parte Murcia, que se ha citado aquí, o las patatas. Alguien habló de las patatas. No fue el señor Tardá. No sé si fue el señor Tardá. Alguien habló de las... ¿Quién? Baldoví habló de las patatas. Habló de todas las patatas. De las catalanas, de las valencianas, de las murcianas. No habló de las papas canarias ni de las gallegas. Pero el problema más importante, señor Baldoví, es que no habló de las patatas españolas. Y hay mucha gente que quiere que le hablen de las patatas españolas. Yo estoy, por otra parte, de acuerdo con el discurso del señor Esteban. Evidentemente, hay que buscar una salida a esto. Yo he intentado, en la primera parte de esta segunda intervención mía del día de hoy, poner énfasis en los dos asuntos que me parecen más importantes y en los que creo que todos podemos trabajar en las próximas fechas. No puedo aceptar las afirmaciones del señor Campuzano en relación con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la misma manera que no puedo aceptar que haya habido un referéndum. No lo puedo aceptar, señor Campuzano. Si es tan cierto una cosa como la otra, me parece que tiene usted un problema a la hora de hacer afirmaciones, en fin, que puedan tener un refrendo mayoritario. No estoy de acuerdo con la tremenda generosidad del señor Puigdemont. No estoy de acuerdo. Creo que lo que ha hecho y que culminó con la firma de 72 diputados de algo absolutamente absurdo, como creo que comparten también una gran mayoría de los que firmaron, no va parte alguna. Calificar la actuación del señor Puigdemont ayer de tremenda generosidad es falso. Yo solo voy a decir que me gustaría que tuviera un mínimo de generosidad. No quiero que tenga una tremenda generosidad. Porque si tuviera un mínimo de generosidad, estoy seguro que respondería al requerimiento del Gobierno y entonces abriría vías de cara al futuro. Señor Puigdemont tiene la oportunidad de construir y usted, perdóneme que lo cite a usted, todos los que conforman su grupo parlamentario tienen una magnífica oportunidad para ayudar a construir. La responsabilidad, en este caso, también es suya y mucha. Yo estoy de acuerdo con las consideraciones que ha hecho el señor Valdobí, salvo con las dos primeras. Por dos razones, porque no tenía nada que ver con el asunto que nos reúne aquí, la fundamental, y la segunda porque no sé por qué hace al caso ni se sabe en este debate. Estoy fundamentalmente de acuerdo con el diálogo. No voy a reiterar lo que ya he dicho en numerosas ocasiones a lo largo de la tarde de hoy. Simplemente celebro que usted apueste aquí por el diálogo. A la señora Veitia le diré que yo creo en la Constitución de 1978. Creo que inauguró una etapa en España de ley, democracia y de derechos humanos. Y creo que ha sido muy positiva para el conjunto de nuestro país, con algunos problemas que hemos vivido, con gente que ha atentado contra los derechos humanos de las personas. Pero, sin duda alguna, creo que ha sido una de las constituciones que más ha ayudado a España a lo largo de nuestra historia. Agradezco al señor Alli su apoyo, también al señor Martínez Oblanca. Sin duda alguna, todos tendremos que comunicar y explicarnos mejor. Agradezco de manera muy especial su apoyo a los funcionarios públicos y, en concreto, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Bueno, celebro que la señora Oramas se haya referido a que va a estar con las fuerzas constitucionalistas, con el Estado de Derecho y la democracia. Y estoy de acuerdo con los dos objetivos que ha planteado. Uno, está el más importante, recuperar la convivencia. Y otro, su afirmación de que va a estar ahí para construir. El señor Quevedo ha hablado de esperanza, cosa que creo que en los tiempos en que vivimos, sin duda, es positivo. Esperanza de evitar males mayores y esperanza de que vuelva el sentido común, el cumplimiento de la ley y los principios y valores que nos han hecho grandes. Le he escuchado hablar también de la reforma de la Constitución. Agradezco al portavoz del Grupo Parlamentario Popular su lealtad, en este caso, no al Gobierno del Partido Popular, sino su lealtad a España, a la Constitución y los valores que hoy en ella están recogidos. Y quiero agradecer, por último, su intervención al señor Rivera y también su apoyo, al igual que en el caso del señor Hernando, no al Gobierno de España, sino a la Constitución española, a esos principios y valores que recoge la Constitución de todos los países europeos. Hemos compartido a lo largo de las últimas fechas diagnóstico y buena parte de las soluciones. Él ha apuntado una como última solución. Vamos a ver cómo se producen los acontecimientos a lo largo de las próximas fechas, pero insisto, como decía al principio de esta intervención y después de darle algunas vueltas, que algunas le he dado a este asunto, es muy importante que quien se ha puesto en contra de la Constitución, en contra de los fundamentos de la misma, rectifique, que tampoco pasa nada por rectificar. Y además, a lo mejor, ni siquiera es necesario que rectifique, sino simplemente que diga lo que nos ha explicado aquí el señor Esteban y que, naturalmente, señale también que va a seguir en el marco de la Constitución y en el marco del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Muchísimas gracias. Gracias.